Hola que tal chicos, como están, bueno el día de hoy les vengo a traerles 5 objetos de un evento chino que cuesta robux, pero yo se los traigo gratis. Bueno los siguientes 5 objetos son los siguientes. El primero objetos como podemos apreciar es una corona que se llama, Low Buu Party Crone y para obtener simplemente le damos en obtener y nuevamente a obtener. El segundo objeto son unas gafas que según para mi personalmente están muy chidas. El tercer objeto es un cabello que la mera y mera verdad no me gusto nada, pero de igual manera se los indico. El cuarto y penúltimo objeto es unos globos para acompañar en la espalda, la verdad que este objeto fue el que más me gusto de todos. El quinto y último objeto es una gorra, y es como la de Strucid Alpha, XD. Los links estarán abajo en la descripción de este video. Bueno gente eso es todo por el video de hoy, si el video te gusto regálame tu épico like, suscribirte a este canal si no lo estás, activando la campanita de notificaciones para que te notifique cuando suba un nuevo video, aparte el extremo de Musicipcodes, se estrena el martes o miércoles siendo todo me despido, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!